Se fue con un adiós en taxi y no le volvió a ver la sombra ¿Será que para él fue fácil? ¿Será que tanto amor le estorba el cuarto oscuro en mi cerebro? Se pone a revelar mil fotos, recuerdos en color intenso Pienso en él, solo en él, sin poder entender Yo sé que no vendrá, no vendrá con su aliento a mentón No vendrá, no vendrá con sus ojos marrón No vendrá, no vendrá a matarme con su mirada Siento una corazonada, algo que me dice que no No vendrá, no vendrá con su aroma de piel No vendrá, no vendrá rubio como la miel No vendrá, no vendrá Es mejor un puño en la cara antes de quedar resignada A perderlo sin saber que no vendrá No vendrá, no vendrá, no vendrá Metió mi corazón al coser Tal vez lo confundió con ropa ¿Será que no vendrá, no vendrá, no vendrá Siento una corazonada, algo que me dice que no? Me ha dejado una herida, que en las líneas de la vida Se confundirá algún día No vendrá, no vendrá No vendrá, no vendrá Con su aliento a mentón No vendrá, no vendrá Con sus ojos marrón No vendrá, no vendrá A matarme con su mirada Siento una corazonada Algo que me dice que no No vendrá, no vendrá Con su aroma de piel No vendrá, no vendrá Rubio como la miel No vendrá, no vendrá Es mejor un puño en la cara Antes de quedar resignada A perderlo sin saber que no vendrá No vendrá Con su aliento a mentón No vendrá, no vendrá Con sus ojos marrón No vendrá, no vendrá A matarme con su mirada Siento una corazonada Algo que me dice que no No vendrá Siento una corazonada 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 Siento una corazonada